¡Suscríbete al canal! Amigo y colega, el señor Fernando Niembro con ustedes. ¿Cómo te va Mariano? Un placer estar junto a vos para presenciar este encuentro. Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. ¡Estos son los 11 titulares! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo listo señores! Va a comenzar este enorme partido. A ver usted que sabe tanto, Don Niembro. ¿Cómo le parece que va a ser la figura de la jornada? Eso es fácil de responder, Mariano. Luis Suárez, sin ninguna duda. El enorme goleador uruguayo. Es el ejemplo perfecto del delantero moderno. Potente, ágil, directo, letal. Baja hasta la posición del 10 para distribuir y se mete entre los defensores para quedar mano a mano. Es uno de los jugadores más difíciles de marcar. Tiene razón, Niembro. La esperanza de los hinchas está depositada en él. Ratt intenta un pase al vacío. Bien puesto ese balón. Odín, pilotazo largo. Cavani está bien ubicado para encarar. La manda hacia adentro. Cavani. Así definió. Allí está el gol, amigos. Un hermoso gol, sin dudas, como pocos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se pusieron en ventaja muy rápidamente! ¡Rant! Gran pase a través de la defensa, Cavani la recibe, que bien se le marcó, lindo centro desde lejos. Un pase fuerte hacia adelante, pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo? Lo digo yo. Rumania respira aliviado gracias a ese error. Se lo quieren comer crudo, Mariano, los hinchas y el técnico. Tenían todo a favor y se equivocó de manera increíble. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Esto es saque de banda! ¡Centro que va! ¡Ela hizo muy bien el defensor desviando el centro! ¡Habrá córner! ¡Fue es la que se le va! ¡Fue es la que se le va! ¡Fue es la que se le da! Allí está la de pez Ardola. ¡Se la saca de encima! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! La juega bien hacia adelante Jiménez Tira un pase largo Bien interceptado Viene con la pelota dominada y la pica Esta jugada fue brillante con gran disparo Buen panorama Fue un brillante pase por arriba A ver, va a meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador preparándose para entrar Es un pase que rompe la defensa Cavani Tira un pase largo hacia adelante La juega profunda Cambio de frente Hoy están bien plantados en las dos áreas Gran partido hasta ahora Ah, qué magnífico Qué bien cortó esa jugada Se les venía a la noche Busca al delantero, a ver si lo encuentra Pereira la tira lejos de su campo Intenta un pase al vacío Tira un pase largo al vacío La defensa está bien plantada Pelotazo largo frontal La cruza al medio Pelotazo largo a dividir El arquero la manda lejos Termina la primera mitad Nos vamos al descansar No deben estar conformes con esta primera mitad Parecían temerosos Sin iniciativa Sobre todo en ataque No me sorprendería en absoluto Empieza la segunda parte Rumania Se fue al descanso perdiendo por un gol Seguramente no estaba en sus planes Ahora tiene que encarar este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Abre bien el balón Vamos, se tiró Calabizazo en Paloma Desviado Logró cabecear la pelota Buen intento Están presentando un ataque sumamente sólido Al comienzo del segundo tiempo Es un momento crucial para ellos Gran pase a través de la defensa Firme la defensa otra vez No tiene suerte con ese paso en profundidad Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena La juega bien hacia adelante Y la devuelve al medio Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Empuja el equipo con su juego Se quitó a la defensa de encima Y disparó al arco Gran jugada Qué gran habilidad Es un jugador que desequilibra en cualquier momento Y puede definir ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Saca el balón y aleja el peligro! Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo ¡Bien por él! La tuvieron mucho tiempo en esa zona Pero no pudieron llegar al área ¡Una lástima! Allí la va sacando fuerte hacia adelante Pelotazo largo hacia el banderín del córner Buscó el hueco Buscó el hueco ¡Le pegó! ¡Qué buen intento! Pero algo desviado A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia Se reanuda el hueco desde el lateral No cortaron justo Se superaba el marcador Quedaba solo en el área La fuega profunda ¡Tamani! ¡Tiro libre! ¡Le dice el árbitro! ¡Amarillo dice el juez! ¡Y no hay nada que protestar! ¡Correcto me parece! ¡Correcto! ¡No hay nada que protestar! 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 ¡No voltea! ¡Giménez! No pudo ser Lo cortaron justito Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a buscar revancha Me parece que la clave está en jugar más por afuera Sí Por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya Y por adentro está difícil la cosa Es que cuando atacan por el medio Los defensores se cierran muy bien Están muy compactos Creo que por afuera van a tener más espacios Para tratar de poner la pelota en el área Levanta la pelota hacia el medio Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? ¡No digo yo! Hace largo Hace largo Buscándolos de arriba Centro al área Tremendo impacto con la cabeza Resuelve mientras el centro perfecto estuvo cerca del gol Ahí se vio toda la impronta de un jugador que tiene muchísima calidad Sacó un remate dificilísimo tras ese centro Y estuvo cerca de convertir Estamos en tiempo adicionado El árbitro consulta su cronómetro Y es el final Bueno, es cierto Pudo ganar cualquiera Tuvieron algo de mala suerte Y tampoco lo favorecieron mucho los rebotes En verdad En verdad Pudo ganar cualquiera